Gracias. Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve Metes la lengua en mi cabeza, en mi pensar, en mi algo Y bien te dejo suponer que abandone mi pueblo Que huí rompiendo el crudo umbral como un peón materrado Pero yo te aseguro que no me han quitado nada Puesto que de esa tierra no me podrán aportar Pues cómo van a robar mi volcán y su volcana Desviar el embocarte el río con su ría Hacharme en el paisaje el árbol con su arboladura Matar me aprende a cien el rudo vio con su vioja Quemar con un fósforo usual mi libro y su libreja Juntarse el yatacán con mi dolor y su dolor Hacer en temporal un bote con su bota Batir el retirada mi compuro y su conjura Vibrar la cuerda con mi sol feo Con su sol feo Tú me preguntarán en octubre Tú me preguntas cómo fue la consuelo en octubre Pones el ojo a ojear en la estación de mi memoria Y bien concedo que al final ganaron la batalla Que falta conocer el resultado de la guerra Pero confieso que yo no he traído un grano de polvo Puesto que en esa tierra no me podrá faltar Pues cómo van a éste no hay un caso con su casa Adelga a sarvizar mi saco vecinal con su saqueo Un cír mi canto universal de grillo y su brillete Facear de contento de araucana y su araucana Acabar con fúnebre placer me tumbó con su tumba Frenar la turbulencia de mi gesto con su gesta El choque de mis esperantes con su esperanza El equipaje del destino es mi maletadumo Pero sabemos que sin el fuego Humor no hablamos ¡Gracias! 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 Mi corazón es tu mi caballo andado Mi decisión es una espalda amarga, yo volveré a buscar, lo das amado, este ala incertidumbre que me embarga. Arriesgaré la piel por un encuentro, aunque patimos caros los engaños, porque la vida es un instante dentro de la perdida inmensidad de este año. Año de espera y año sin memoria, que no quisiera prolongar el celo entre el cuchillo de tus dos historias y las heridas de mis dos estrellos. Gracias. Aplausos.